Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Bueno, el jueves está programada la convocatoria, la convocatoria de selección para los partidos Contra Brasil y Paraguay, a ver, nunca, nunca, nunca estuvo en duda la convocatoria de Lucho Díaz Nunca, que la prensa haya escrito o haya dicho no quiere decir que así sea Nunca estuvo en duda y menos ahora después de que ya jugó unos minutos con todo y el problema Marcando gol además con su equipo el Liverpool Y aunque suene egoísta, lo necesitamos En la federación piensan que esto se va a solucionar pronto, antes del partido La situación que está viviendo, la situación injusta Yo me resisto a creer la versión que hay por ahí Y es que lo que está gestionando el gobierno Es el pago de un rescate Claro que ese es otro tema Lo que sí sé es que deportivamente la presencia de Lucho es necesaria Así suena egoísta Y que él quiere venir a jugar Y que la selección nunca pensó en dejarlo por fuera Aparecerá en la convocatoria Otro que va a aparecer en la convocatoria Ellonarias Sí es cierto, no puede jugar el primer partido Porque está suspendido Una lástima, oyó Nos vendría muy bien frente a este Modesto Brasil A ver si lo aprovechamos y le ganamos por fin un partido Está suspendido Pero para el partido contra Paraguay Tendrá que volver Porque él es titular indiscutido de la selección nacional La enfermedad que tiene James Tranquilos, tranquilos Los James Lover Tranquilos No es una enfermedad que tiene fácil solución Él cuenta, la prensa brasileña Tiene una indisposición gastrointestinal Que pues seguramente no le va a permitir jugar hoy Pero pues esto se supera en dos o tres días Ya Entonces El jueves tendremos convocatoria Que muy seguramente pues no va a tener Sorpresas No Aunque uno no sabe Por ahí te Te aparece un Baca, un Cardona Un Patrón Bermúdez Un Chicho Serna No sé Es que hay tantas cosas inexplicables Inexplicable por ejemplo Que Jerry Mina Santiago Arias Fran Fabra Wilmar Barrios Hagan parte de una convocatoria Cuando hay tantos jugadores En esas posiciones Mejores que ellos Inexplicable por ejemplo Que Portilla Puerta, creo que es el lateral de De Águilas Marco Pérez Preciado Casierra Que está haciendo goles Lo llamaron cuando no tenían por qué llamarlo Y ahora Lo llaman y no lo ponen Inexplicable que tengamos Todos esos jugadores Habilitados para jugar en posiciones De todos esos que ya están De vuelta Inexplicable que no los llamen Ni los miren Inexplicable que Borré Siga de titular sin hacer un gol Inexplicable Que los jugadores estén mal ubicados en la cancha Y eso se convierta en paisaje Pues que nadie A todo el mundo le parece normal Que Borré juegue por derecha Que James juegue de nueve ¿Sí o no? Normal Inexplicable Que Pongan A los jugadores en posiciones En las que no funcionan Cuando tendían que poner A Arias por fuera Borré por dentro Y a James de media punta Que es en donde funciona Hay tantas cosas inexplicables Y no pasa nada Esto en manos de un técnico colombiano De Osorio De Bolillo De Maturana De Gamero De Rueda Ah no Estarían diciendo De todo De todas maneras Haga lo que haga Llame a quien llame Ponga a quien ponga Tiene que ganar Don Lorenzo Tiene que ganar Y jugar bien Porque ya se demostró Que el equipo Puede jugar bien Que la selección Bajo su mando Puede jugar bien Lo hizo en los partidos amistosos Irak Alemania Corea Japón Muy bien Pero llegó La etapa oficial Y esto ha sido muy flojo Hasta ahora Reprueba En los partidos oficiales Ah si invicto Yo me acuerdo del invicto El Chique García 23 partidos Y todos empates Yo conozco Muchos invictos De 20 partidos Con triunfos Que eso da 60 puntos Y muchos invictos De 20 partidos Empates Y eso apenas da 20 puntos Y están igual invictos O no Yo ese tema de invicto No A esta altura de mi vida No hombre No me crean tan pendejo Futbolísticamente Y en eliminatoria En partidos oficiales Reprueba Lorenzo Y la selección Todavía no está aprobado Reprueba Al contrario Antiguamente se llamaba Remediales Que uno tenía que hacer remediales Yo no sé Cómo Cómo se hará ahora Pues va a tener que meterse rápido En los remediales Entonces Llame a quien le dé la gana Ponga a quien quiera Convoque a quien Quiere convocar Al patrón Bermúdez Llámelo Eso sí El equipo tiene que jugar bien Y ganar Pues no se nos sirve Y mucho cuidado Que no es indeterminada Su conducción Que tiene plazos Y tiene caducidades Al final la eliminatoria No tendría por qué Preocuparnos realmente Pues porque Hermanos Si no clasificamos Con siete Que van Tenemos que dedicarnos A otra cosa Nos dedicamos al De lleno pues Al ciclismo Nos dedicamos Al patinaje Nos dedicamos A todo eso Que ganó Tantas medallas Así que qué bueno Felicitaciones A todos Por Fueron Cien Más de cien medallas Buenísimo En los panamericanos Y en Barranquilla Hay que romperla ¿No? Si nos dedicamos A eso De lleno Y nos olvidamos De esta vaina A mí realmente El tema De la eliminatoria No me mueve La aguja A mí me preocupa La Copa América Porque Hay que intentar Ganarla Y si no llegamos A la final Eso será un fracaso Otra vez Terceros lugares Terceros lugares Hemos tenido Con todo el mundo Con Rueda Con Maturana Con Peckerman Con todos Hemos tenido Terceros lugares Eso la verdad Lo puede hacer Cualquiera Hay que estar Mínimo En la final Si no Vamos a tener Que buscar Alguien Que nos lleve A eso Si porque Los técnicos Tienen que tener La maleta hecha Y si no Hay resultados Y si no Se consiguen Los objetivos Y si no Se le obedece Al patrón Porque es que Resulta que El que paga El presidente De la federación Ya les dijo Que había que Pelear la Copa América Ya se los dijo Se lo recuerdo Aquí está Yo si creo Que esa mentalidad Es el chip De mentalidad De mentalidad ganadora Que usamos Muchos años Y que de cierta manera Funcionó Hay que cambiarlo Por mentalidad Campeona Eso se lo dije Mucho a las muchachas De nuestra selección Femenina Se los hemos dicho A los muchachos De la sub-20 Y de cambiemos El chip Ya esa mentalidad Ganadora Se acabó Ahora es mentalidad Cartográ Eso sí Totalmente de acuerdo Y creo Que podemos hacerlo Claro Entonces Lorenzo Pilas Llame al que le dé la gana Pero que el equipo Gane y juegue bien Pues hasta ahora No ha ganado Le ganamos a Venezuela A las cagandas Y los otros tres Empataron Ahora viene El peor Brasil Bueno Pero como les digo A mí no me preocupa Lo de las clasificatorias Me preocupa La Copa América Porque con este equipo Que está jugando En eliminatorias En Copa América No vamos a hacer nada Basta ya de mediocridad Hola Apostemos a algo ¿Cómo así que Chile Gana dos Copas América Y nosotros no podemos Ganar ninguna Hola Qué pereza Bueno Ayer terminó Esta etapa Del campeonato Y a ver Vamos a poner las cosas En su sitio En primer lugar En los últimos Veinte años De acuerdo a las estadísticas De Luis Carlos Epeda Gamero ha sido El técnico Que más clasificaciones Ha tenido A los cuadrangulares Oiga hombre A Gamero Le estamos debiendo Una selección Hola Porque es que yo ya veo Por dónde viene la mano Ahora gana Cualquiera este campeonato Y la selección ¿Por qué no le damos La selección? Que las elecciones Se las tendríamos Que haber dado A Gamero Hace rato Se la estamos debiendo Veinticuatro Clasificaciones A cuadrangulares Y tres títulos Claro Ha ganado más títulos Juan Carlos Osorio Cinco de quince Clasificaciones Osorio acaba De salir del Samalek Parece que va Para México Y Quintabani En su momento Cuatro títulos En diez clasificaciones Eran otros tiempos Pero Gamero Es el que más Ha clasificado Y Atlético Nacional Es el equipo Con treinta y cuatro Clasificaciones En los últimos Veinte años Es el equipo Que está en la parte Alta Además ha logrado Diez títulos Y cinco subtítulos De esas treinta y cuatro Clasificaciones Pero ahora las cosas Mire Vamos a arrancar De cero Sí En puntos Pero en fútbol Las cosas no cambian En tres días O sea Junior Seguirá siendo El bachero Mire Junior Anoche Ganó Porque Ese resultado Estaba escrito En piedra Y vas a jugar Contra un equipo Eliminado Que no tenía Ninguna Motivación Ahora Junior Logró nueve puntos Por la gracia Del calendario Le tocó Rematar Contra tres equipos Liquidados Deportivo Pereira Que perdió anoche Once Caldas Que le gana Pues a Santa Fe Ya voy a hablar De Santa Fe Y Y anoche Huila Pues que Uno apelaba A la responsabilidad A la seriedad Hombre Anoche Vinicius Caminando Hace el primer tiempo Dos o tres jugadores Caminando Una vergüenza Si hubo algunos Como el arquero Que lo salvó De una goleada De ese muchacho Lerma Lateral derecho Ahí se hizo un cambio Ahí se hizo un cambio En el segundo tiempo Tratar de impedir La salida De De fuentes Ahora Junior está definido Junior tiene dos jugadores Que son cariaco A un niño A un niño En la puerta De una escuela Y eso no va a cambiar O eso cambia En tres días Lo mismo que el Deportivo Cali Mire el Cali anoche Jugó con la lógica Le hicieron un gol Y lo estaban eliminando Pero resulta que achicó Y para eso son los datos No solamente para darlos Sino para analizarlos Porque es que Los datos por sí solos No valen Valen la interpretación De los datos Si no nos sirven Mire hasta anoche Boyacá Chico había recibido Veinticinco goles Y Los momentos en que Más recibe gol Son Tres de uno a quince Cinco de dieciséis a treinta Seis de treinta y uno a cuarenta y cinco Uno de cuarenta y seis a sesenta Dos de sesenta y uno a setenta y cinco Y ocho De setenta y seis en adelante Está claro Chico De los veinticinco goles recibidos Hasta ayer Ocho Se los habían marcado Del minuto setenta y seis al minuto noventa Y ayer como le marcaron el gol A qué horas Cómo y a qué horas Sobre el minuto noventa y cuatro O sea que está dentro de la constante Un equipo que recibe goles En el remate no cierra partidos Esa es la interpretación Entonces el Cali salvó los muebles Dos equipos históricos Cali y Junior metidos ahí Pero con unas debilidades futbolísticas importantes Para mí Esto es fútbol Pero Águilas es el mejor posicionado Luego siguen Medellín y América Medellín mucho más equilibrado que América América recién en los dos últimos partidos Lucas González entendió que el fútbol no es solamente atacar Sino que también hay una cosa que llama defender Y ya se le ha visto con un poco más de Por lo menos de tomar precauciones Si llega al equilibrio puede competir Y luego siguen Nacional y Millonarios Dos equipos absolutamente irregulares Nacional cambiando afortunadamente ya ratificaron al técnico Y Millonarios Que dentro de todo Es un equipo que puede competir Y le puede ganar a cualquiera Pero puede perder con cualquiera Que tiene una apuesta De llevar las cosas con calma En atención Sin renunciar a la posibilidad de un título Pero la lleva con calma Y así todo está en la final De la copa Y está metido entre los ocho Y después vienen los otros dos Sí que se puede dar una sorpresa Claro palos hay Pero es que usted Tiene que evaluar Facilito Arrancamos de cero Sí Pero futbolísticamente no arrancamos de cero El sorteo es hoy Los partidos fueron anoche Hoy se jugarán otros Y arrancamos el fin de semana ¿Y qué? ¿En cuatro días vas a cambiar todo? No, no cambias nada Aquí abro un paréntesis para decir que Hombre, obró la sensatez Que era lo que pedíamos En el caso de Águilas Doradas No se le podía sacar así nomás Afectándole su condición deportiva Está nada De un cupo en un torneo internacional Que de todas maneras va a poner al municipio En un lugar importante Me parece bien que Que no se le saque pues a los empujones Sino que se le deje terminar el campeonato Y después se cumplirá con lo que hay que cumplir Y seguramente lo harán Lo de Santa Fe Santa Fe es un cabaret Y que me perdonen los cabarets Que de pronto hay buenos Yo no sé Debe ser que sí Desde afuera Desestabilizan Expresidentes que meten la mano Y tienen prensa alineada De la formal y de la informal Manejan redes Y llevan como borregos A muchos Que ni saben qué pasa Es un equipo que no ha podido Tapando huecos Y ya le va a contar el último hueco Ah no se lo va a contar de una vez ¿Cómo les parece que ayer Llegó una sentencia del TAS En donde condenan a Santa Fe A pagar 850 mil euros Casi un millón de dólares A los empresarios que intervinieron En la venta De Dylan Borrero Santa Fe Ha pagado el 8% Al jugador Y debe pagar un porcentaje Al equipo formador Además de los impuestos Correspondientes Eso quiere decir Que quienes hicieron el negocio Vendieron un jugador a pérdida ¿Y quiénes fueron los que hicieron eso? Pastrana Le firmó A un representante De una comisión De 500 mil Y Carreño A otro De 219 mil Por la venta Del mismo jugador Y no se debe pagar Más del 10% De comisión Y todavía Esto va al TAS Y entonces Ahora hay que pagarles Como se hizo mal ese negocio A esos empresarios 850 mil euros Añadidos ¿Ah? Eso sucedió esta semana Entre el lunes y ayer ¿Cómo vas a armar un equipo? Si vienen Con una herencia maldita Que día tan jodida ¿No? Entonces terminas Con jugadores de medio pelo Con técnicos que no dan la talla Y al final Más de lo mismo El Zaineta de siempre No, la culpa la tiene Méndez Así va a ser muy difícil Que salgan del hueco Se acostumbraron A ganar cositas En medio de la duda ¿Oyó? En medio de la duda Y de eso se pegan ahora Para sustentar Que el pasado fue mejor Por el contrario Ese pasado Fue engañoso Y dejó sentadas Unas bases Muy poco sólidas Que un ventarroncito Tumba al edificio Tumba al edificio Hay muchas mentiras En el pasado del club Que impide Una apuesta seria Y sólida Hacia el futuro Y más cuando se presentan Cosas como esta ¿Ah? Miren Cuando tendría que estar Pensando En que la poca platica Que tiene Es para armar un equipo bueno De cara a la próxima temporada Tiene que sacar A tapar los huecos Y los errores De los anteriores Presidentes Que se dedican A desestabilizar Al club El club que ellos mismos Usufructuaron Y dizque manejaron Esa es la triste historia De Santa Fe Esa es la triste historia De la institución cardenal Que pesar Que pesar Pero en esa pues Están No digo Nadando Sino Naufragando Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores